Yo tenía una foto de cuando lo abre uno Porque no, esto Aquí está la cosa Aquí hay que poner cuidado, aquí hay que poner cuidado Aquí hay que poner cuidado, aquí hay que poner cuidado Aquí viene este y aquí viene el flex Entonces quería darle acá Aquí no hay nada pero si hay conexión acá de izquierda Ya me ha pasado que por aquí lo meten y lo rompen O por aquí lo meten y rompen la batería Sí, y los de imanes Exacto Gracias. ¿Esto siempre es mejor calentarlo? ¿Si lo has hecho con calor? Sí. Porque con calor, sale basurito. Te iba a decir, si lo pones en la... En el marco, si lo pones ahí... Lo se te deja 80 grados... No, porque lo que pasa es que... Como esto toca... Préstame una cuchilla por aquí. Exacto, aquí está. Esto como... Como... La cosa es que... Exactamente, toca hacerlo poco a poco. Y toca ir buscando un área. Por donde entrar. Aquí están esas cartas. Por ahí estaban las cartas. La caja de cartas. Ahí está. Entonces, si uso eso, se pierde el calor. Y me toca volver a ponerlo ahí. Y perder tiempo. Bueno, a la gente le gusta perder tiempo, pero a mí no. No tanto. Aquí está el limano. ¡Suscríbete! Sí No es tan importante Pero mejor no Porque si le pasa la máquina otra vez Y la máquina no esta bien calibrada Puede quemar un flex Y sobre todo en estos Mira los flex donde los trae tan expuestos Tan expuestos A la máquina no está bien calibrada este no trae plástico en el borde no, ¿plástico en el borde? si no, has visto los que traen el creo que son los 8 o los que traen aquí en el bordecito no, aquí en la cámara, por la cámara, no? si no, y por todo el borde del teléfono ¿el borde? no, no, no son los 8, eso sí, pero eso es el screen no, ¿por qué trae también? no, por lo que trae no trae no sé por qué quedan, después que le ponen el vidrio, una separación hay que probar porque lo que pasa es que el vidrio no calza bien es solamente eso, el vidrio no calza bien y la parte delicada es acá abone ol ¡Gracias! ¡Gracias! Se pega en el vidrio Se pega hasta en el vidrio Y le voy a no desfusarlo tanto acá porque se puede dañar Ya lo dañé No se dañó, ¿no? Le saqué los imanes Pero no se dañó, que es lo importante No, no se lo voy a poner Es más fácil Si tuviéramos Usualmente Se despegan y se ponen Pero también se puede Se puede ¿Qué? Se puede Hay una Hay una Venden una Venden una Venden los imanes Simplemente Coloca los imanes y ya Es que no viene aguantado más nada No me va bien en aguantar Préstame unos pinzitos por ahí Por ahí tengo No 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 Asmínfa, tráeme esa basura que está allá Solo para limpiarse un poquito Y eso gracias 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 ¿Y aquella? ¿Aquella se la hace congelar? ¿Cuál? ¿Para quedan? ¿La blanca? Eh... ¿Esa blanca no? Eso es para revolverle la... La... Supuestamente el sello de agua Nunca la he probado 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 Así Voy a partir Ok, entonces Ok, vamos a ver Ok, vamos a ver Ok, vamos a ver Este pedazo Ok, vamos a ver Ok, vamos a ver Ok, vamos a ver Vamos a ver Ok, 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 vamos a ver voy a poder partir la mitad otra vez voy a poder partir voy a poder partir la mitad otra vez voy a calentar lo primero porque es que eso estoy intentando también pero mira que no vamos a ver si con calor ya perfecto ahorita aquí ya se desmorona esto aquí esto lo puedo sacar para arriba pero para arriba no se deja salir porque este está insertado este también está insertado este lo tengo que sacar de último se lo voy a sacar con cuidado y este lo voy a mover hacia alla excelente ya coronamos solo falta este pedazo que no lo quiero dañar es este que es el flash bueno aprovecho que se mueve el flash para saber que esa cosa es esa es la parte más delicada esto hay que salir con mucho cuidado porque aquí si lo muevo mucho se daña la cosa es que parece que lo voy a partir si no va a romper no me voy a arriesgar esto se debe salir para arriba no voy a romper en duda si no voy a romper en duda y esto aquí está todo bien ah puta vida esa es la del la del my safe ajá el white reded charger no ese es ese es para reconocer el ese es la que te reconoce el my safe cuando pones esta pero bueno esa no tiene que estar con que esta ahí no se no pasa nada ah 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 esto está esto cualquier persona lo daña así tenga 20 años de experiencia paciencia y no solamente eso sino que tiene partes muy muy delicadas entonces eso cualquier persona lo puede dañar en esto si la gente se pone la gente se pone muy muy este pero es con razón que la gente se asusta el pares todo es una todo es complicado de hacer yo viví en méxico y tuve gente que votaron por por desarmar los iphone antes de hacerle porque cada vez que lo hacía le dañaron algo no es que así es así es especialmente aquí en estas partes cuando esto pasa cuando esto pasa que aquí que esto está muy difícil de sacar ahí está el problema ok 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 no siento nada malo lo único que siento aquí raro ok la cámara está bien está bien el wireless charger si me preocupa acá este un poquitico pero solamente alinearlo pero igual y lo único me preocupa es este que no lo puedo sacar por alguna razón está muy duro para sacar pero esto lo puedo hacer con una cuchilla lo que puedo hacer es con mucho cuidado entrar pero qué pasa mira eso lo que hace la gente cuando la gente no le pone cuidado y se va por aquí y cruza por acá y corta acá entonces es el problema por qué en el dólar tienen unas cuchillas como esta pero son planos, vi una que es como un Scarple esto pero cuadrado y nomás así eso es, mejor dicho esto porque esto si es bien fácil de, este área aquí es fácil de dañar porque está muy muy pegada se siente suavecito todo por el lado y la cámara que es lo más guaputa no está bien aquí también hay un pedazo aquí la cámara que es una cámara la cámara para acá a 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 No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Mira aquí tienes un trozo Ahí No es este Creo que se lo voy a quitar Perfecto Perfecto Ya bajó pero no De abajo pero no se alinea Puede ser también la calidad del flash que esté desalineado Porque es que ahí ya debería quedar alineado Porque los huecos están precisos Bueno, dile a Ginsley que lo termine de arreglar Y ya No lo presiones porque puede dañar la pantalla Ven un momentico Voy a quitarlo Lo limpian otra vez con mucho cuidado Lo voy a quitar para que no se pegue mucho Ahí quedó pegado todo Están todos los imanes Está todo Ven este aquí un momentico Cámara Funciona Funciona Flash Funciona Face ID Que es lo más importante No 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 funciona No funciona No funciona Está bien Está bien Perfecto Está todo perfecto Todo tuyo Ya por lo menos aquí hicimos el video Yo se lo leo